Esta sesión tiene como objeto fundamental conocer las técnicas pictóricas más empleadas en educación artística. A su vez, busca proponer otras formas de actuación que resulten novedosas al alumnado. La impresión que obtenemos de una obra pictórica depende de la técnica que se ha empleado para realizarla y del soporte empleado. Asimismo, influyen otras variantes como las formas, las superficies, los colores y las texturas. En primer lugar, vamos a conocer los tecnicismos propios de la pintura. En segundo lugar, veremos los materiales y soportes que se pueden emplear. Continuaremos con el empleo de las pinturas más conocidas y terminaremos con algunas ideas para trabajar en el aula. Para familiarizarnos con los tecnicismos propios de las técnicas pictóricas, debemos saber que el soporte es la superficie que sirve de sustento a la obra. Este puede ser flexible como la tela, el papel o el cartón, o bien rígido como los muros, la pizarra o la madera. El aglutinante es la sustancia que se mezcla con el pigmento y sirve para unir las partículas de color para que a su vez éstas se fijen al soporte. Agua, alcohol, letero, aceite se emplean como aglutinantes. Los pigmentos son partículas sólidas de origen natural o artificial que tienen la cualidad de tener color de forma intrínseca en su composición. El color se mantiene en suspensión con el aglutinante pero no llegan a mezclarse. El colorante es una sustancia o medio coloreado a partir de manipulaciones químicas. El color en este caso está disuelto en el medio aglutinante en forma de solución. La pintura es el pigmento aglutinado. El diluyente es el líquido utilizado para disminuir la consistencia de un color preparado con el aglutinante y el disolvente que es el material que dispersa un sólido para formar una solución. Existen muchos materiales y técnicas pictóricas. El arte es cuestión de imaginación y se ha podido comprobar que cualquier material es apto para crear arte. En este apartado vamos a conocer los elementos básicos. Denominamos soporte pictórico a la superficie en la cual vamos a aplicar el color en una pintura. Cualquier superficie que imaginemos es susceptible de ser empleado como soporte. Sin embargo a la hora de elegir el más apropiado se han de tener en cuenta propiedades tales como la absorción, la textura y el tamaño. Según estas características se elegirá un tipo de pintura u otro. Por último se determinará si es preciso llevar a cabo algún tratamiento previo. En la tabla podéis observar un esquema muy básico de los tratamientos previos necesarios y pinturas que se pueden emplear según el soporte. Si hacemos un repaso a la historia encontraremos que las primeras superficies en las que se pintó fueron los muros de piedra. Más tarde tuvieron cabida las tablas de madera, los lienzos, los pergaminos y el papel. Para llevar a cabo la tarea de pintar de la forma más cómoda y apropiada posible es recomendable disponer de ciertos instrumentos como el caballete y la paleta. Es difícil contar con ellos en nuestros colegios pero siempre podemos improvisar. Si queremos que los alumnos pinten en vertical aprovecharemos las paredes del aula o los pasillos para disponer soportes individuales o papel continuo. Como paleta se puede recurrir a unos cuadernos que ya vienen preparados o utilizar por ejemplo cartones de huevos. Son muchas las clases y modelos de pinceles que hay. Cuando vayamos a comprar un pincel es preferible que sea de buena calidad ya que evitaremos que pierda pelo y durará mucho más tiempo. Podemos comprobar la calidad de un pincel si es capaz de acumular en sus pelos bastante cantidad de agua, pasta densa o pintura diluida y realizar con él pinceladas largas. El esparcimiento de la pintura de forma continua y homogénea también es un buen indicio de calidad. El pincel es un elemento fundamental en las pinturas húmedas. Existen numerosas formas de pinceles y cada una tiene su utilidad. Aquí podéis observar los tipos de pinceles con su empleo principal. La pintura húmeda se puede aplicar con otros instrumentos como esponjas, pajitas, canicas o lo que vuestra imaginación os sugiera. Las pinturas se agrupan en dos grandes familias, secas y húmedas. En la primera encontramos rotuladores, lápices de colores, pinturas pastel, ceras o carboncillo. Pertenecen al segundo grupo témperas, acuarelas, óleo o acrílicos. Cabe mencionar que se puede optar por pintar con sprays, productos alimenticios o maquillaje. Por supuesto, si tenemos los medios adecuados, la pintura digital supone un aliciente para los pequeños. Vamos a conocer algunas nociones básicas que nos servirán de ayuda cuando vayamos a pintar. Dejo en vuestras manos investigar las técnicas susceptibles de ser empleadas con cada tipo de pintura. Empecemos con los rotuladores. Estos permiten dibujar a la par que ofrecen color. Es una técnica muy expresiva debido a que emplea la línea como elemento gráfico principal. Lo importante de la pintura con rotulador es la iluminación, que se consigue coloreando en un solo sentido. Para lograr texturas, pasaremos por la superficie previamente pintada un rotulador del mismo u otro color en diferente sentido. Cuidado, no vamos a dejar el marcador mucho tiempo sobre un solo punto, ya que se pueden producir derrames o acumulación de tinta sobre un área. Estropearíamos el cuadro. Elegiremos un papel liso y satinado a ser posible absorbente para que no se corra la tinta. Los lápices de colores permiten dibujar y pintar. Si marcamos el dibujo con lápiz antes de dar color, es aconsejable limpiar el papel con una goma de borrar. De esta forma, evitaremos que se mezcle el grafito del lápiz con el color. Si queremos crear sombras, jugaremos con el valor de los colores, aflojando la presión en zonas que queramos más luminosas y apretando en las partes oscuras. En general, cualquier tipo de papel es bueno para pintar sobre él con lápices de colores, aunque hay que tener en cuenta que las texturas del mismo se pueden quedar marcadas. La pintura pastel ofrece un aspecto terciopelado, vivo y atractivo. Se suele pintar de un modo aditivo, es decir, añadiendo capas sucesivas de distintos colores unas sobre otras. Cada vez que se termina una capa, se aplica fijador. La última capa, sin embargo, quedará al natural para no alterar ni apagar el color del pigmento. Para mezclar colores, se difuminan una vez aplicados. Para difuminar, se emplea un difumino, aunque si no tenemos uno, podemos recurrir al papel higiénico. Cualquier papel con textura es propio para pintar con pastel, pero hay que evitar los papeles delgados. A la hora de pintar con ceras, ejerceremos más o menos fuerza para conseguir un efecto u otro. Mediante difumino, o en su caso un algodón, se consiguen efectos bastante acertados. Las ceras proporcionan múltiples opciones. Si aplicamos calor al dibujo hecho con ceras, los colores se fundirán y se logrará un efecto bastante atractivo. El papel apropiado debe tener un grosor adecuado. De otra forma, se quedará marcado el dibujo en la parte trasera y adquirirá una apariencia endeble. Para terminar con las técnicas secas, hablaremos del carboncillo. Quizá sea una de las pinturas más difíciles de conseguir. Sin embargo, no debemos dejar pasar la oportunidad de emplearlo en nuestras clases. Es aconsejable no solo disponer de carboncillos de diversas medidas, sino también de difuminos, esponjas, trapos y algodones. Las gomas moldeables y los pinceles secos nos ayudarán a rectificar. El papel puede ser de cualquier gramaje, pero no debe contener plástico. Es fundamental evitar que el papel se llene de grasa, ya que genera muchas manchas difíciles de eliminar. Comencemos con las técnicas húmedas y con ellas la acuarela, que nos sirve para crear obras muy vivas. Se pinta de lo más claro a lo más oscuro, sin olvidar que los colores se aclaran con el agua, nunca añadiendo blanco. Es preciso controlar la fluidez y el espesor de la pintura, procurando no abusar ni excederse en la cantidad que cogemos con el pincel. Debemos poner sumo cuidado en nuestras obras con acuarela, puesto que no se puede corregir añadiendo pintura encima. Papeles o cartones con texturas rugosas, de grano visible, aportan una gran cualidad plástica a las obras pintadas con acuarela. En cualquier caso, el papel debe absorber bien el agua para que no corra el líquido de la pintura y estropee el dibujo. La témpera es la pintura idónea para comenzar en este área. Proporciona facilidad en su aplicación y en la mezcla de colores. Por otro lado, disponemos de un amplio abanico de instrumentos con los que aplicar la témpera, desde los ya conocidos pinceles hasta los rodillos, esponjas o los propios dedos. Para aclarar colores, mezclaremos con blanco y para oscurecer, el negro. En las mezclas debemos contar con que el más oscuro se añade al final. Otra ventaja que ofrece la témpera es que admite modificaciones. Solo hay que esperar a que seque el fragmento que tenga la falta y posteriormente aplicar de nuevo la pintura. Se puede emplear papel, cartón o madera para realizar nuestras obras con témpera. La utilidad de la pintura acrílica reside en la libertad en cuanto a la técnica y al formato. Por otro lado, favorece la capacidad expresiva y de representación. En muchas ocasiones se emplean como base para su posterior pintado con otro material. Al igual que en el caso de las témperas, la aplicación no depende solo del pincel, sino que podemos utilizar pulverizadores, espátulas o rasquetas. Cualquier soporte absorbente es válido para pintar con acrílico. El papel rugoso de buen gramaje o el cartón son bastante adecuados. Y para terminar, el óleo. Las pinturas al óleo permiten crear muchas tonalidades, lo que aporta bastante capacidad de representación. Para mezclar los colores será necesario emplear una paleta y líquidos para disolver. Resulta conveniente disponer de varios tipos y tamaños de pinceles, porque así daremos mayor expresividad y combinación a la obra. Un aspecto muy importante a la hora de pintar al óleo es disponer de espacios ventilados, tanto para pintar como para almacenar las obras. Los soportes escogidos en esta técnica afectan al resultado final de la obra, por lo que hay que elegirlos de la forma más acertada posible. No solo el papel es válido, sino que la madera, el lienzo y las telas otorgan un fantástico soporte. Además de los principales elementos, resulta conveniente estar provistos de ciertos instrumentos y materiales que serán de gran utilidad para tareas complementarias de la obra, como la espátula, la goma de borrar moldeable y el fijador. Tener a manos herramientas de dibujo técnico facilita la consecución de algunas obras. Escuadra, cartabón, escalímetro y compás nos ayudarán a bordar dibujos que tengan la línea como protagonista. Por último, es fundamental preparar el espacio y la superficie sobre la que se va a pintar y protegerlo adecuadamente. El mantenimiento de los instrumentos y pinceles es básico si queremos encontrarlos siempre en perfecto estado. Tened en cuenta que algunas obras tienen que secar y precisaréis de un lugar para colgarlas o esparcirlas. Anticiparos y tener dispuesto un rincón para dejar los trabajos. ¿Cuándo interviene la parte artística? En realidad debe notarse en todo el proceso, pero será en el diseño de la tarea cuando pensemos en la manera que vamos a introducirlo. Resulta muy interesante acercar la historia del arte a nuestros alumnos de una manera atractiva. De este modo conseguiremos que se inspiren en aquellos pintores que han demostrado y demuestran su valía. Mostremosles los principales estilos, los autores más relevantes y los cuadros más característicos, que sientan y comprendan el arte a través de ellos. Así potenciarán su sensibilidad y su gusto estético, mejorando a su vez el pensamiento crítico cuando discriminen qué obras les gustan más. Hemos de intentar que analicen las obras desde la perspectiva, los colores, las formas y los sentimientos. No se trata de que copien cuadros, sino de que los conozcan para lograr inspiración. Incluir el componente artístico sin duda enriquece las creaciones de nuestros estudiantes. Son múltiples las posibilidades que ofrece la pintura a la hora de trabajar en un aula de educación primaria. No debemos tener reparos. Lancemonos a probar diversas técnicas y formas de trabajar. Soporte y tipo de pintura son dos conceptos que van íntimamente ligados, pero eso no quiere decir que nos limitemos a ampliar el papel como soporte. Exploremos las infinitas opciones de las que disponemos y creemos obras en muros, piedras, telas o incluso, por qué no, el propio cuerpo. Si buscamos elementos cotidianos para pintar, como peines, canicas, pajitas o esponjas, dotaremos a nuestras creaciones de un carácter único e irrepetible. ¿Por qué no probar? Cuando vayáis a realizar obras pictóricas o de cualquier otro tipo, sed previsores tanto en la disposición y protección del espacio de trabajo como en el empleo de herramientas que vayáis a necesitar. Sería una pena dejarla inacabada por no tener a disposición todos los elementos necesarios. Del mismo modo, debéis tener en cuenta que preparar y recoger todo el elenco de materiales precisos para pintar lleva un tiempo. Contad con él a la hora de diseñar las actividades y de programar los horarios. Existen técnicas más y menos complicadas y todas se terminan dominando con la práctica. Vamos a permitir a los pupilos que desarrollen la capacidad artística a su ritmo, sin exigir ni retrasar. Recordad que cada uno aprendemos de una manera y con una cadencia diferente. Agobiando o limitando, solo conseguiremos mermar la autoconfianza de los niños. Esto provocará desmotivación por el aprendizaje e incluso frustración. Lo ideal es ofrecer a los estudiantes todas las posibilidades que el arte nos ofrece y tras probarlas, dejarles que elijan tanto pinturas como técnicas y colores. Por nuestra parte, es preferible que nos informemos bien sobre las técnicas y los procesos de elaboración de las obras que vayamos a crear. Incluso si practicamos nosotros mismos, nos resultará más sencillo transmitirles la manera de llevar a cabo la tarea. Para terminar, recordad que todas las áreas de la plástica están relacionadas y que el hecho de centrarnos en la pintura no significa que descuidemos las texturas, las mezclas de colores, la perspectiva o el dibujo. Una adecuada combinación de todas nos llevará a alcanzar el éxito en nuestras creaciones. ¡Gracias!